Hola a todos, si Hangle estamos en otro vídeo y otra vez grabando Jefes Supremos, esta vez estamos en Kelva grabando Cuervo Negro Aquí estoy yo, Ryuko, y nada, vamos adentro, ¿no? Sí, vamos a ver Vale, un plan a los Yopuka, ok Bueno, aquí hay dos crupieres, uno de Cuervo Negro y otro de Garras de Acero Sí, porque ahora han puesto la versión Hardcore de Cuervo Negro, que sería el Jefe Supremo último Que necesitamos para entrar a esta mamorra a nivel 175, Cuervo Negro no Esto es todo de Garras de Acero, todo de equipamiento 175, o sea, para pros, básicamente Bueno, para pros no, pero vamos, algo así Y aquí tendríamos lo de Cuervo Blanco, que sería el facilito Cuervo Blanco Vamos a entrar, sí, Cuervo Blanco Y ahora nos sale aquí una misión automática que dice vencer al Cuervo Negro Y nos da un bastante XP para el nivel que deberíamos ser, obviamente para mí es más o menos normalito Para mí Es la puerta de 175, vale Ahí está, es muy cabrón Aquí tenemos a Cuervo Negro Y cuando quiera el grupo, pues empezamos No creo que tardemos demasiado, en nivel 603 tenemos que ser ciento y pico todos, así que vamos bien De hecho tenemos un... Si no recuerdo mal Tenemos un muy buen equipo, o sea, que no sé Según Han dicho Hay que esconderse y eso, o sea, que no sé realmente cómo va Yo no es la primera vez que paso Cuervo Negro La verdad Pero por lo que sé Lo que tenemos que hacer es escondernos detrás de las piedras Que si no tendría activado el modo de juego este, pues lo veríamos Tenemos que escondernos detrás de estas rocas porque si no él nos pega, ¿vale? Sí, como veis, el steamer se ha comido una buena hostia Así de gratis Nos escondemos por aquí, poco más Supongo que habrá que darle desde allí Cuando se llegue Tenemos que llegar, o sea, tenemos que acercarnos un poco para ir llegando Aquí soy muy útil con los portales ¿Sep? Son poquitas rocas, pues claro, si no sería fácil Vale ¿Y entonces yo cómo voy? ¿Me quedo aquí? Sí, supongo Lo que te toca Por ser sacro ¿Este qué le pasa? Está preguntando que sí pasa Muy guay No sé No entiendo esto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, no llego a la otra piedra, o sea Bueno, esto nos da resist lo que ha puesto el diopuca este No creo que me quite siete mil de vida, ¿no? Yo que tú tendrás cuidado Vale, pues mejor me quedo por aquí Hay que esperar a que baje Sí, pero si luego no estamos cerca, pues Voy a poner un portal por ahora Hay que esperar a que baje Y cuando baje, en teoría, le podemos dar caña Así que pasa turno y ya está Por hacer algo Vale Nos ha dado detrás de la roca Me encanta Toma, hostias, nos hemos comido Qué rico ¿A que sí? Vale, este es, en teoría, el ataque que nos deberíamos haber comido Supongo Creo que voy a tener leguedad sacrificio aquí a algunos Sí, porque a mí me ha quitado Me ha quitado más de mil En este Mil doscientos me ha quitado Nos deberíamos ir acercando Ahí estamos Y me han quitado el portal, no sé cómo Porque no tiene vida el portal Solo yo los puedo quitar, pero bueno Que ahora bajemos, dice Pues venga, anda Claro, como él tiene el salto Pues lo tiene más fácil Mucho ¿Por qué hace eso? No En teoría Supongo que es el que sabe, ¿no? Supongo Porque yo la verdad es que no tengo mucha idea Y creo que este boss pues se tarda un poco más por el tema de esto Porque Sí, es Carnus Cuando lo veáis es súper corto O sea, no se tarda nada ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Pones algún portal o algo? Sí O sea, no sé cuánta vida tiene Vamos a acercarnos Tiene ocho mil de vida O sea, como Nos acerquemos un poco más Ya termina Estoy poniendo un portal por ahí cerca Ahí está Vale, bueno Creo que puedo moverme hasta el portal Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Te quedas en el portal de allí Bueno, no pasa nada, ¿no? No queréis ir ninguno, supongo Supongo No lo sé Pero te va a dar Porque no vas a estar detrás de la piedra No pasa nada Yo quiero irme acercando Igualmente no creo que me haga demasiado daño O sea No, pues está detrás de una roca Y se comió la hostia Sí, porque creo que le da así en... Vertical Toma Todo el centro Creo que como es a distancia puede darle, ¿no? Sí Sí, le puede dar Yo no, como soy de cerquita ¡Pame la R! Tú no vas a poder hacer casi nada Matar los cuervitos estos Hasta que baje Y si el Steamer no se queda feca también Pues lo haríamos más rápido Sí, lo malo de este juego es que hay mucha gente empanada Muchísima No sé si es porque son... Tienen mala conexión No lo entiendo O sea, pero hay gente que es que... No sé Es que no... Parece que no está jugando No sé No sé cómo decirlo Según he leído en el foro La comunidad se queja de que... El WAC fue en... En Francia La comunidad y tal es mejor Y todo el rollo este Y... Ponen como excusa que el juego es francés Y allí le hacen más caso Y no, lo que pasa es que allí El juego se lo toman muy en serio Y aquí es en plan... Eh... Voy a meterme en combate y ahora me voy a hacer otra cosa Sí Entonces pues no te lo tomas en serio Y creo que eso es también un poco... Lo estuvieron comentando el otro día en el foro No recuerdo quién Pero la verdad es que llevaba razón O sea, la gente no se toma este juego en serio Ya Pues yo no sé a dónde irme, ¿sabes? Por más portales Por todos los, para todos A ver Es que no tengo lo del salto Mejor paso turno Porque no tengo el salto La brecha temporal Vale, la nube está haciendo poquísimo O sea... Yo tampoco Es que tiene que bajar Si no baja no la podemos dar Sal del portal Ya me pongo por aquí Me da igual que me detente La verdad Ahora era el ataque en cruz, ¿no? Sí, el ataque se fue En teoría Ahora ¡Sep! ¡Ja! Y no lo hemos comido ninguno Nada más el Steven está recibiendo leche ¿Eh? Sí ¿Qué de leche se está comiendo? Madre mía Vale, que coja peas Y quita hasta los portales Con hacer lo del viento Así que Pondré ahora para que se acerque el Yopuka Y el otro Y ya Se ha bugueado esto Porque a mí me sale la espada esta Pero la otra no Y está todavía con la marquita ¿Tú lo ves? ¿También? No sé qué te refieres La espada que ponen los Yopuka Deja unas marcas en el suelo Pues no está la espada Ah, sí Se ha bugueado Bueno, por lo menos el Steven le está dando ¿Cuándo va a bajar, tío? ¿Cuántos tunos le quedan aquí? No No viene Pero es que no lo pone Y el Steamer seguro que la palma Porque no le queda nada de vida Ya Pero bueno Él es feliz así Y el otro se coge el escudo Y el otro se coge el escudo Que no está haciendo nada Eh, vale Puede Claro, ahora como los Yopuka También son a distancia Claro Sí, es que el Cuervo Negro Tiene una probabilidad De reenviar el hechizo Como tienen todos los Cuervos O la mayoría de los Cuervos Sí, son muy caboncetes Tiene una poquita posibilidad De reenviar un hechizo Y 10% a los golpes críticos No tiene así mucha pasiva interesante Simplemente eso Que tenemos que irnos escondiendo Y ir avanzando Hasta que salga Eh No sé cuántos turnos van Cuando estéis viendo el vídeo Supongo que podréis contar Más o menos los turnos Que debéis echar Y calculando vuestro nivel y tal Tendréis que mirar Si podéis con él o no Porque básicamente Aquí podríamos bien Porque soy un sacro Nivel 140 Y somos niveles altitos La verdad A ver si detrás de la roca esta No No me revienta Creo que el ataque fuerte No No te lo da ¿Sabes? Se puede matar de un golpe Incluso El ataque del viento No entiendo Pues ¿Dónde me pongo? Me da sacri Claro, ahora Dale sacri a ese Porque es el único Que está haciendo daño Vale Me pongo por aquí detrás A ver El viento A ver si No, ha bajado Bajo O no Vale que ha hecho Ha matado a la nutra De un golpe ¿Lo ha matado? Sí No lo veo Se me ha bogeado Ostras, es verdad Cero De vida ¿Lo ha matado de un golpe? A todos casi ¿What? Ha bajado ¿Ha bajado? Pues vamos a él Yo estoy muerto Me matan los porvos No, no te matan No te llegan a matar Sí, porque ahora empiezo En la ranura esta verde Y la ranura verde Quita un montón ¿Ah, sí? Poder, macho Quita 100 de vida Bueno, por lo menos Deja el portal ahí cerca Puedo ir rápido No, si muero Oh, Dios Me da que vamos a tener que Cerrar esto, eh Yo creo que no O sea Sí, ya estoy muerto Sí Nada, deja de grabar Porque hemos perdido ya Nope Aún está este y estoy yo Pero tú no haces daño Ya veremos Y además tengo la pasiva Eh, guay Sí, el tío no hace nada Que más te cuero Le ha reenviado el equipo O sea Le ha reenviado el tiro O sea No vamos a morir Básicamente porque Si estoy yo Puedo revivir Y quitarle el último O sea Y también está el Yopuka No creo que moramos Dale Yo creo que no, eh Que si le da bien Más los que No sé si yo Si le va a poder dar bien Sí, es que le está Reenviando los hechizos A ver si Bueno, si no me da a mí Sería también Un Detalle de pureza Un detalle Por su parte Y listo Si no muero ahora Hemos ganado Ya veis La paliza que pega El hijo de la gran Por lo que veo Hay que estar fuera De las rocas Para que no te mate Ah, para que no te mate Tienes que estar Ah, cierto Tienes que estar fuera ¿No ves que los Estos están detrás De los muros? ¿Y dónde se ha ido? ¿Se ha ido yo? Eso parece Se habrá hecho En plan invisible Joder, macho Pues Si se ha hecho invisible No sé yo A ver ¿Qué pone? No pone nada No tiene ningún estado dado La verdad ¿Ha revivido? Eso digo yo ¿Cómo ha revivido? En la autografía No es una pasiva Como la tuya Pero es permanente No es al final del turno Lo que no sé ¿Dónde se ha metido El tío este? ¿Qué pasa en turno? Podré dar sacrificio O sea A ver si aparece O sea Lo bueno sería Como estaba haciendo En el Biblio Templo Pedir Un nuevo crack Hoy no ha sido más fácil Sí, mejor nos vendemos Por aquí Voy a poner por aquí Voy a coger algo de De coagulación Ha hecho mal El El Yopuka Tendría que haber usado La postura defensiva Y luego haber hecho Ataques de tierra Para ponerse el escudo Vale No me habrá dado Un guantazo, ¿no? Hombre, te ha dado Por la espalda Vale No me ha quitado Casi nada Mira a mí Que el Yopuka Está muerto No, no morimos ya Conmigo es imposible Gracias Me lo has dejado a huevo Si me quita este bicho De aquí, por favor O eres Cuervo ¿Qué has dicho? O sea Que también hay gente Que es que Que es que no No sabe hablar ¿Sabes? Hay gente que Que no sabe escribir Parece que tiene Tu humor en la mano Y no sabe escribir bien Con un poco de lógica Y te quedas en plan ¿De qué hablas? A ver si Me mata este Porque me está aplacando Y si le llevo a dar Al Al cuervo negro Yo creo que lo mato ya O sea Si no llego a estar yo Creo que lo hubieran Palmado todos ya Sí, le aplaca Porque tiene Tiene una miseria Esquiva Lo cual Me parece lo peor Que puedes hacer en el juego No tener esquiva Porque todo Te puede aplacar Hasta un miau miau En fin A ver si el steamer Le da Porque yo 1300 No sé si le voy a llegar Para quitar Bueno ya habéis visto Que nos han costado Habéis visto ya Todos los ataques Que serían del cuervo negro Ya sabéis Cuando está aquí arribita Le ha dropeado un anillo Creo Sí, un anillo Y bueno Ya hemos conseguido el logro Se han ido el cuervo negro Sí Ha conseguido el anillo La fichita Y bueno Como ya sabéis Cuando está arribita Tenéis que ponerlo detrás De la roca Pero a los pocos turnos Que podréis ver en el vídeo Cuántos son Porque ya no he fijado En la verdad Creo que son 2 o 3 Son más de 2 o 3 Son 5 Son 5 turnos Pues A los 5 turnos Por ahí Cuando baja Os tenéis que quitar de las rocas Porque si no Os funde Como ha hecho con todo el equipo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y que os haya servido Para ver Más o menos Como va este Jefe Supremio Me encanta como hablo a veces Y poco más Nos vemos en el próximo Jefe Supremo Chao Adiós